Vamos a esta hermosa nación. Para los negociantes de Cajamarca, el Zajati, la familia Medrano, la fe desde el cielo. He roto esta botella en mis pedazos, aquí está mi amor, hecho pedazos. Te quiero. Por favor. Porque la calidad se impone, el estilo propio, el estilo original de Félix Zavarro y... Sombra azul, azul y te canta el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato. ¡Fuera, Budi! ¡Ruso! ¡A Sandra! ¡Gracias! 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 Gaby Ramero Mira Y después de vivir Daño Caricia Manera De pensar Donde cantamos Dime Cuanto te quiero Donde está el amor Quiero verte Y decirte Que te trajo Para decirte Que te amo Rabio, la firme Buena, uy Pedalandeo Este es el espectáculo de Chucho Señoras y señores Viene total La mano para arriba Hey, hey La chela hacia arriba Hey, hey No me lo para arriba Hey, hey No te puedes morir Tu amor Prima Yes, sí Mayores, yes Para Ivescena Rica Ya llegará, ya llegará Ivescena Rica Príncipe Azul Sí Para Catichita Chukulú Para Fran Cintia Cati Abre La quinta El campo Ya viene tu boda No te puedes morir M quarant lamps Chukulú Ramón Mac Ríjard Rodin No te voy a dar, chuchón de verde, llenando, acerichando, a ti te gusta, y te busquen que te llame, no te voy a dar, sé justo. Para Chico Lú, sopor Gaticita, para Fran, Silvia, Pati y Amén, la gente en Tampo, cariño, mayores, Jessy. ¡Buenas, Ronnie! ¡Feliz cumpleaños, Ronnie, Riddar, Richard! ¡Rober! ¡No lo hagas, Robert, no lo hagas! ¡Ey, Romero, Ronnie! Te ocurre, ante mi maquete, sin darme de tu amor, ante tu adiós. Prometí, porque en tu nombre, sacaste de mi corazón, ante tu adiós, por tu abandono. Pero en verdad, cada vez, va a sentir, va a sentir, va a sentir ni sufrir. Quien tal así, ya te quiero, ya te he olvidado, ya te he olvidado. Señores, lleno total y cerveza, Crisal, así se toma, así se goza, señores. Con la gente de Zapayanga, Guayas, Manca, Firaflores, Bucará, Raquina. Y la gente de Guayucachi, los amigos de Chilca, la gente de Villa María del Triunfo. Crisal, Romero, Cristiano, yo no lo hagas, si vas a ver, ni sufrir. ¡No, Ronnie, Mariela! Yo puedo ir, ante mi maquete, sin darme de tu amor, ante tu adiós. Prometí, promete a tu nombre, a tener mi corazón Ante tu adiós, por tu abandono Y como dice, grande verdad cada vez Más en ti, antes de sin hablar, ni sonreír Quéntalo en ti, si no te quiero Quéntalo en ti, ya te he olvidado Ya te he olvidado En el verdad cada vez, se maten en ti Más en ti, antes de sin hablar, ni sonreír Quéntalo en ti, si no te quiero Quéntalo en ti, ya te he olvidado Ya te he olvidado El Oviar Para Ángel Mariela El Oviar Buena Brilla, Teo Rayo la firme Que rico Resentimiento para usted Que tal capacidad de convocatoria, señores y señores El público toma, el público goce en esa noche Estamos realmente contentos con nuestro amigo Brilla Andeo Que bonita campaña Teo